Bienvenidos a esta entrevista. Hoy nos acompaña en nuestro plató el señor Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular. Un placer que nos acompañe y que esté en Manresa. El placer es mío. Muchas gracias. Muy bien, estos días está de visita por Cataluña, pero estamos ante dos comicios electorales. Por un lado tenemos Parlamento de Cataluña, por el otro Parlamento Europeo. Y bueno, me gustaría que me hablara de los dos candidatos, de Alejandro Fernández y de Dulos Monsarrat. ¿Los mejores candidatos de su partido para estos comicios? Bueno, primero son los dos candidatos en el caso de Cataluña, como no puede ser de otra forma, catalán. Y en el caso de las europeas, pues creemos también que Cataluña va a representar a todo el Partido Popular de España en el Parlamento y en la Comisión a través de Dulos Monsarrat, que es otra catalana que tiene una amplia trayectoria política. Alejandro Fernández y Dulos Monsarrat son dos políticos adultos, dos políticos que conocen bien su faera, su trabajo, su compromiso con Cataluña y con España. Y espero y deseo que tengan éxito en las elecciones, tanto aquí, en el Parlamento, el próximo domingo, como después ya el 9 de junio para la Comisión Europea, para el Parlamento Europeo, en definitiva, para el Gobierno de la Unión Europea. Usted ganó las elecciones del año pasado con 137 escaños, frente a los 121 del PSOE, pero el Partido Popular está en la oposición. ¿Es un camino muy duro? Pues mire, es la primera vez que ocurre, efectivamente, en 46 años de democracia en España, es la primera vez que el que gana las elecciones está en la oposición y el que las pierde está en el Gobierno. Pero es verdad que el juego parlamentario permite que todos se pongan de acuerdo contra el que gana. Bueno, nos faltaron cuatro escaños para la mayoría absoluta y el Partido Socialista todo lo que dijo que no iba a hacer lo hizo y por lo tanto pactó con el separatismo vasco y el separatismo catalán. Pero la oposición, la verdad es que no es fácil, yo he estado 14 años en el Gobierno, como presidente de Galicia y sé perfectamente la diferencia entre la oposición y el Gobierno, pero a veces creo que estar en la oposición es a veces más importante que estar en el Gobierno. Y en este momento que haya un partido de Estado, porque en mi opinión ya no los hay, que haya un partido de Estado y que sea el que esté en la oposición, es muy importante para la igualdad, para la seguridad, para el constitucionalismo, para el Estado de las autonomías y para tener una alternativa a un Gobierno muy débil, porque el señor Sánchez no puede aprobar ni una sola ley sin el conjunto de partidos totalmente distintos y distantes. Y además, teniendo mayoría absoluta en el Senado, pues podemos hacer cosas y las estamos haciendo. Y de hecho, la mayoría de los ciudadanos tiene un alcalde del Partido Popular y la mayoría de los ciudadanos en España tiene un presidente o presidenta de comunidad autónoma del Partido Popular. ¿Cómo vivió los días de reflexión de Pedro Sánchez? ¿Qué habría pasado si hubiera dimitido? Pues, mire, yo la verdad es que primero creí que no era verdad. La carta, cuando empezó a circular que había una carta en Internet, etcétera, no creo que el presidente del Gobierno utilice o deba de utilizar Internet cuando ese mismo día había estado en el Congreso de los Diputados y nada dijo. Y la presidencia del Gobierno de España tiene un cauce reglamentario, oficial, institucional, para comunicarse con los ciudadanos. Por lo tanto, ha habido una falta de respeto a las instituciones enorme, ¿no? Pero decía, primero, no me pareció que fuese verosímil, después ya cuando se confirma. La autoría de la carta, pues, mi primera reacción es decir, bueno, esto no va a hacer nada, va a seguir. Segundo, le va a servir para poralizar la vida política, para victimizarse, y será un acto para que no se hable de los problemas judiciales de su partido, de su gobierno y de su entorno, y empezar la campaña de las catalanas y de las europeas. Es verdad que, como todo el resto de los ciudadanos, en los últimos días, en las últimas horas, cuando fue a ver al rey, para no decir nada, parecía que iba a tomar alguna decisión, pero al final hemos confirmado que Sánchez ha hiperactuado y que hoy, lamentablemente, ya ningún ciudadano, ni siquiera de su partido, ni siquiera sus ministros, ya creen al señor Sánchez. ¿Por qué? Pues porque ha manipulado a todos los ciudadanos, ha engañado a su partido y ha desinformado a su gobierno. De hecho, usted hablaba de la mayoría en el Senado, del Partido Popular, y parece ser que el debate que habrá el 14 de mayo en el Senado con el veto del PP hacia la ley de amnistía, una ley que entonces volverá al Congreso. ¿Qué va a suceder? Pues mire, los letrados del Senado han advertido de la inconstitucionalidad de esa ley, han hecho un informe, lo han firmado, lo han entregado a los grupos, diciendo que hay 16 supuestos de inconstitucionalidad. Una cosa parecida a lo que hicieron los letrados del Parlamento de Cataluña cuando advertían en varias ocasiones que determinados textos que se sometían a las votaciones en el Parlamento de Cataluña eran contra el Estatuto y contra la Constitución. Por tanto, lo que hará el Senado es simplemente no entrar en ese texto, devolverlo a la Cámara y vetarlo. ¿Qué hará el gobierno en el Congreso, donde gracias al separatismo vasco y catalán puede aprobar esa ley? Pues lógicamente hará lo que le interese. Sánchez depende del separatismo catalán y vasco. Sin ellos no es presidente del gobierno. Por consiguiente, querrá seguir como presidente del gobierno y le pedirá el voto y lógicamente a los políticos que le beneficia la ley, a los políticos que han redactado el Código Penal para beneficiarse ellos mismos, a los políticos que no son iguales ante la ley porque se consideran de una casta superior con un privilegio que no tienen el resto de los ciudadanos, pues votarán a favor y probablemente el Tribunal Supremo pueda presentar una cuestión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y probablemente entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de la Unión Europea puedan dejar sin efecto esa ley. Con lo cual, se le volverá a engañar al pueblo de Cataluña, volveremos otra vez a la casilla de salida y volveremos a tener un lío superior al que teníamos antes de aprobar esa ley que el Partido Socialista, como se sabe, y el PSC en particular, siempre dijeron antes de las elecciones generales que era una ley inconstitucional y que, por tanto, el PSC, el PSOE, nunca le iba a apoyar. Al final, han comprado la investidura del presidente Sánchez y el pago es hacer una ley que, a todas luces, no cumple los requisitos básicos del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, entendemos que es una ley ilegal. Precisamente, el Partido Popular ha hablado de fractura social en Cataluña debido al procés. Usted ha hablado que uno de los objetivos del PP es unir la sociedad catalana. ¿Cree que es posible? Sí, es fundamental, sobre todo si nos comprometemos exclusivamente a ello. Como le decía, yo he sido presidente de Galicia 14 años. Mi objetivo no es dividir la sociedad gallega ni fracturarla. Mi objetivo no es romper la unidad del pueblo. Cada uno puede pensar lo que quiera, puede tener el sentimiento que quiera, puede tener la sensibilidad que considera oportuna, pero hay una cosa fundamental y es que el presidente de una comunidad autónoma es el representante ordinario del Estado en esa comunidad autónoma. Y cuando prometimos o juramos ese cargo, estábamos prometiendo representar al Estado en la comunidad autónoma. Segundo, el presidente, cuando promete o jura el cargo, compromete cumplir la Constitución Española y el Estaduto de Autonomía. Bueno, es evidente que esta promesa o juramento ha sido falsa, se ha falseado la realidad y en consecuencia vivimos en una situación que debemos de pasar página. Nuestro planteamiento en estas elecciones es, oiga, verá usted, mire, nosotros no somos separatistas. Nosotros somos perfectamente conscientes de las especificidades, de las identidades, de la cultura, de las lenguas en Cataluña. Y, por supuesto, las vamos a proteger, las vamos a defender, pero no le vamos a obligar al pueblo catalán a elegir entre la Constitución o el Estatuto. No le vamos a obligar a elegir qué forma de separarse o de dividirse tienen del resto de España. No le vamos a obligar en ningún caso a decidir si solamente pueden utilizar una lengua, el castellano o el catalán, cuando las dos lenguas son lenguas españolas. Por consiguiente, tenemos un planteamiento muy claro, no al procés, finalicemos el procés, hablemos de los problemas de los catalanes, hablemos de los problemas de la falta de gestión del agua y esta sorprendente sequía que está padeciendo Cataluña, hablemos de por qué Cataluña tiene un porcentaje de criminalidad, de hurtos, de robos y de inseguridad ciudadana muy superior al resto de España, hablemos por qué Cataluña es el lugar donde más viviendas ilegales se ocupan, perdón, más viviendas se ocupan de forma ilegal, hablemos en definitiva de los problemas de la gente, de los problemas de la gente que se levanta por la mañana, que va a su trabajo, que ve que cobra menos que antes, que su poder adquisitivo ha bajado, que ve que sus hijos están en una educación que los niveles de la educación catalana, el informe PISA, el informe internacional, se acredita que han bajado de una forma ostensible, hablemos de aquella persona que está enferma y ve que sus listas de espera en el Sarebey o en el Ix catalán son muy superiores a las de antes, en fin, hablemos de los problemas de la gente y dejemos los planteamientos ideológicos, identitarios de algunos políticos y solventemos los problemas de la gente y no los problemas de los políticos entre sí. Y hablemos también, por ejemplo, de la nueva financiación de Cataluña, que es uno de los temas que más se debate estos días. Ustedes tienen, desde el Partido Popular, otra forma, otra mirada de cómo tendría que ser esta financiación, ¿no es así? Mire, nosotros, después de ensayar distintas fórmulas, como le decía, gobernamos en la mayoría de comunidades autónomas. De las cuatro comunidades autónomas pobladas de España, por este orden, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia, gobernamos en tres. Gobernamos en Andalucía, en Cataluña y en Valencia. También gobernamos en la quinta comunidad más poblada, que es Galicia, gobernamos en Castilla y León, en Cantabria, gobernamos en Baleares, gobernamos en Canarias, gobernamos en Extremadura, gobernamos en Ceuta, gobernamos en Melilla, en fin, gobernamos en la mayoría de las comunidades autónomas. Y hemos visto que, haciendo unos impuestos más asequibles, más accesibles, la gente consume más. Y, en consecuencia, no recaudamos menos. Si un padre le puede dejar a un hijo un dinero para comprar una vivienda antes de morirse, pues se reactiva el mercado y no se cobran impuestos por esa donación. Si en el momento en el que se muere un familiar, resulta que el dinero, el esfuerzo, el ahorro que ha conseguido durante toda su vida, se lo puede pasar a sus hijos o a sus hijas si pagan impuestos, pues pensamos que eso incentiva el ahorro. En definitiva, si bajamos el impuesto de la renta en lo que se refiere al tramo autonómico, porque Cataluña es el que más alto lo tiene de todas las comunidades autónomas, pues vamos a mejorar también el consumo. Y, además, la Administración, el Estado y la Administración de Comunidades Autónomas han recaudado más que nunca. ¿Y por qué? Porque han subido mucho los precios. Los precios de los alimentos en los últimos tres años han subido más de un 30% y si usted mantiene el IVA al 21% o al 10% los alimentos y resulta que han subido un 30%, ha recaudado a usted más que nunca. Si a usted le sube un poco el salario, pero la inflación supera a lo que le ha subido a usted el salario, usted ha perdido poder adquisitivo. Y esto es lo que ha pasado. Hemos perdido poder adquisitivo, hemos perdido productividad en nuestras empresas, el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas han recaudado más que nunca y hoy tenemos más pobreza que nunca. Consultado los datos de Cataluña, de cada cuatro catalanes, uno vive en riesgo de pobreza. Oiga, no me diga usted que esto es la bonanza económica, no, al contrario. Por tanto, la financiación de los servicios públicos, la financiación de comunidades, es un asunto pendiente y debemos de sentarnos para resolverlo. Pero también digo, porque si no, le estaría mintiendo a la gente, el sistema de financiación actual del año 2010 es el sistema pactado por el tripartito de Cataluña y el Gobierno de Zapatero. Estaba el PSC, estaba Esquerra Republicana con el señor Carlos Rovira y estaba Iniciativa per Cataluña. Yo ya era presidente de Galicia y le puedo atestiguar que el sistema de financiación actual fue un pacto entre el Gobierno Central y el tripartito de Cataluña que se extendió al resto de comunidades autónomas. Por consiguiente, entiendo yo que los que ahora están en el Gobierno, porque sigue Esquerra, porque el PSC sigue gobernando en la mayoría de ayuntamientos y diputaciones de Cataluña y porque Iniciativa per Cataluña ha mutado en Sumar o en Comuns Podem o como se llame en este contexto, pues le digo que es el sistema de financiación que ellos han pactado. Por tanto, deberían en todo caso de pedir disculpas a los demás que no estábamos de acuerdo. De hecho, ayer en Manresa, en un mitín, el señor Uriol Junqueras decía que Cataluña, ahí cito textualmente, cuenta con récord de exportaciones, de ocupación, de ocupación femenina, inversión extranjera, pero tiene 450.000 niños a las puertas de la pobreza y es porque hay fugas económicas. ¿De qué piensa? Pues mire, que hay algunos datos que son ciertos y otros que no. Cataluña ha perdido peso en la inversión extranjera de una forma brutal. Segundo, Cataluña ha perdido 8.000 empresas. Es sorprendente que el señor Junqueras no haya hablado de esto. Es la primera vez que hay un éxodo masivo de grandes compañías catalanas que se han ido de Cataluña por el procés y, con todos los respetos, mire, si cogemos los datos del paro y si usted trabaja en esta cadena, en esta televisión, un día a la semana, usted es fija discontinua y no está en el paro. Pero no trabaja usted cinco días a la semana, no, uno a la semana. Fija discontinua y no está en el paro. Y si eso se considera ocupado, comprenderá usted que esa estadística nada tiene que ver con la estadística anterior. Si además usted está afiliado a la Seguridad Social por ese día, usted aparece como afiliado a la Seguridad Social, pero es que solamente está cuatro días afiliados al mes. Por consiguiente, cuando ve usted la estadística bien hecha, la estadística homogénea sobre la anterior, ahora el contrato que antes se llamaba temporal, ahora se llama fijo discontinuo, el temporal aparecía en el paro, el fijo discontinuo no. Por tanto, la estadística real de paro, lo dice FEDEA, lo dice el Banco de España, lo dice Funcas, en fin, los organismos independientes, está entre 600 y 800 mil parados más. Y cuando vamos a las afiliaciones a la Seguridad Social y a las horas de afiliación a la Seguridad Social podemos comprobar que tenemos más o menos las mismas horas trabajadas en el conjunto de los afiliados a la Seguridad Social que teníamos en el año 2018. Por consiguiente, le puedo asegurar que hay más personas trabajando, pero menos horas trabajando cada persona. Por lo tanto, lo que se ha hecho básicamente es repartir el trabajo, no incrementar el trabajo desde el punto de vista de hora completa, jornada completa y afiliación al mes, es decir, el mes completo. ¿Y esto tiene solución? Sí, bueno, lo primero es no mentir a la gente, ¿no? Lo primero es que si usted trabaja cuatro días al mes, le vamos a aconsejar que usted no está en el paro. Claro, usted está en el paro pues veinte y pico días al mes, ¿no? No está cuatro, pero está el resto. Segundo, hacer las comparaciones homogéneas y crear puestos de trabajo de calidad. ¿Y cómo se crean puestos de trabajo de calidad? Incentivando la inversión. Las empresas españolas han perdido productividad. Tenemos la incapacidad temporal, es decir, hay más gente de baja sin ir a trabajar que en toda la historia de España. Esa gente, teóricamente, no está en el paro. Está en incapacidad temporal. Pero, claro, cuando si tenemos la incapacidad temporal a un cuatro, a un cinco y ahora tenemos a un ocho, pues lo que está ocurriendo es que lo que estamos gastando en la incapacidad temporal pues es un dinero que bien gestionado con una buena higiene en el trabajo y con una buena ordenamiento y un buen funcionamiento de los servicios sanitarios podríamos evitar en parte, ¿no? Es evidente que la incapacidad temporal está absolutamente justificada muchas veces en la mayoría, pero hay otras en las que es muy discutible. Por tanto, vamos a atraer inversión y no expulsarla, vamos a bajar impuestos para que la gente consuma más, vamos a facilitar que las empresas se pongan en Cataluña, vamos a intentar que vuelvan la mayoría de las empresas que se han ido y no vamos a decir que no a elementos estructurales determinantes en la competitividad del territorio en Cataluña. Por ejemplo, no tiene sentido que el aeropuerto de Barcelona, que debería de ser uno de los grandes aeropuertos de Europa se esté quedando atrás por la incapacidad o la imposibilidad de ampliar ese aeropuerto. No tiene sentido que el puerto de Barcelona, que es uno de los puertos más importantes, pues esté perdiendo tráficos en beneficio de otros puertos como el de Valencia, donde ahí sí se va a ampliar y en Barcelona no se va a ampliar. No tiene sentido el cuarto cinturón de Barcelona también tener discusiones sobre otra nueva circunvalación cuando es imprescindible y así sucesivamente. No tiene sentido que Cataluña en este momento, que es un destino turístico de primer nivel, pues esté perdiendo competitividad con otros destinos. No tiene sentido la turismofobia que ha empezado aquí. No tiene sentido que en Cataluña que hay dificultades por la escasa precipitación de lluvia, pues que no hayamos tenido la previsión de infraestructuras hídricas. Así es que hemos abierto 20 embajadas en los últimos años y se han hecho cero desaladoras. Pero yo creo que el proceso ha sido el peor negocio que ha hecho Cataluña en la historia democrática del país. Última pregunta porque no nos queda mucho tiempo, pero no quiero pasar por encima un tema que usted ha hablado, que es el tema de la educación, ha puesto el dedo en la llaga, pero la abstención también es muy grave. La gente joven entre 20 y 35 años no tiene intención de ir a votar porque no pueden independizarse, porque no pueden comprar un piso, porque padecen desencanto de los políticos. ¿Qué les diría a esta juventud para que vayan a votar el domingo? Bueno, primero que su pregunta está muy bien formulada. Esto es la realidad. Por tanto, cuando uno viene y dice aquí que Cataluña va muy bien, pero usted, pues si va muy bien como puede ocurrir esto, ¿no? Pero no se crea usted que esto la gente no lo sabe, ¿no? La gente ya no ahorra y consume porque dice yo para qué voy a ahorrar si el dinero que necesito para comprar una vivienda no es posible, ¿no? Un programa electoral del Partido Popular de Cataluña 500.000 viviendas en una década. ¿Se pueden hacer? Sí, se han de hacer. La ley de alquiler, lo único que ha hecho, no lo digo yo, lo dice el Banco de España, al regular los precios es que hay gente que por ese precio no alquilo, con lo cual no alquilo mi vivienda, con lo cual lo que hago al final es poner menos viviendas en alquiler y subir los precios a los que se quedan dispuestas a ser alquiladas. Pero usted, lo que tenemos que hacer es decirle a la gente la verdad. Y el gobierno que salga de las urnas el domingo, pues probablemente no va a ser elegido en Cataluña. Por lo tanto, el gobierno de Cataluña que no sea elegido en Cataluña sino que sea elegido en Madrid es la primera enmienda a la totalidad a los planteamientos separatistas y socialistas. ¿Por qué? Pues porque aquí todo irá en función de lo que necesite el señor Sánchez para seguir siendo presidente del gobierno de España. Y sin el voto separatista, el señor Sánchez no va a ser presidente del gobierno de España. Porque no ha ganado las elecciones como usted y yo comentábamos inicialmente. Por tanto, aquí lo que diga con todos los respetos el señor Illa no tiene mayor importancia. Porque no se trata de lo que diga Illa ni de lo que decida Illa. Se trata de lo que necesite Sánchez. Y al final el independentismo le ha facilitado el gobierno a Sánchez en Madrid y lógicamente querrá cobrar esa entrega diciendo oiga, y ahora voy a gobernar yo en Cataluña. Por tanto, yo lo que planteo es, mire, las últimas décadas en Cataluña han gobernado tres partidos. PSC, Escarra y Junts. Pues no parece muy razonable si queremos que las cosas cambien, volver a votar a los responsables de la situación. Si queremos más procés podemos votar a los separatistas. Si queremos a aquellos que necesitan a los separatistas para mantenerse en el gobierno podemos votar al PSC. Ahora bien, si lo que queremos es que las cosas cambien tenemos que cambiar el voto. Y por eso pedimos un voto para un partido no separatista. Nosotros no somos separatistas, al contrario, somos autonomistas, somos constitucionalistas, creemos que Cataluña es una parte fundamental de nuestro país y lo ha sido así durante 500 años y lo que le planteamos a los catalanes es una hoja de ruta para empezar a observar cada problema y buscar una solución. El problema de la vivienda, si tenemos suelo y si no lo tenemos que crear tenemos que construir 500.000 viviendas y finalizar con esta ley de arrendamiento. Segundo, el problema de las ocupaciones ilegales, en 24 horas tenemos que desalojar, hemos modificado las leyes procesales y la ley de arrendamientos y cualquier otra ley de propiedad horizontal, cualquier otra que suponga la desocupación inmediata de una vivienda. No podemos empadronar a una persona que no tenga un contrato de alquiler de una vivienda porque si no lo que estamos haciendo es un fraude de empadronamiento. Empezamos a ver cada asunto, oiga, sequía, tenemos que hacer grandes inversiones hídricas, tenemos que hacer las inversiones en desaladoras y hacer un plan nacional del agua y disminuir los problemas que tenemos de ruptura de cañerías en abastecimiento y saneamiento de agua. El mayor río de España, el mayor río de Cataluña son los kilómetros de tuberías de abastecimiento y saneamiento de agua. Tenemos que reciclar el agua de las depuradoras y más del 90% de esa agua se puede reutilizar al menos en temas agrícolas. Busquemos el sistema, oiga, ¿por qué en Cataluña hay más listas de espera que en el resto de España? ¿Por qué la educación en Cataluña tiene menos calidad, hay más abandono escolar y hay menos comprensión lectora que en el resto de España? Y así cada uno de los temas de las familias, de los trabajadores y buscando la solución como se hizo en Cataluña durante las primeras décadas de la autonomía. Por tanto, volvamos otra vez a que Cataluña funcione y que Cataluña no sea una moneda de cambio entre el Partido Socialista y los separatistas. Pues señor Alberto Núñez Fijón, presidente del Partido Popular, un placer que nos haya acompañado, se lo he dicho al principio, se lo vuelvo a decir ahora y venga cuando quiera. Cataluña está abierta absolutamente sin turismofobia. No, mire, pero usted, yo la comunidad autónoma llevo dos años y poco de presidente del Partido a nivel nacional, la comunidad autónoma que más se visitó ha sido Cataluña y pienso seguir haciéndolo porque tenemos que convencer antes de vencer tenemos que convencer a los catalanes que esta tierra al menos para mí como presidente del partido es mi prioridad porque vengo de una tierra donde el Partido Popular gana las elecciones de forma constante y continua y porque además la mayoría de las comunidades autónomas de España como comentábamos también las gana el Partido Popular. Por tanto, tenemos que hacerles ver al conjunto de los catalanes de ustedes que somos un partido útil que yo hablo gallego y lo hablé durante toda mi vida y todas mis actuaciones institucionales eran en gallego ¿cómo no voy a respetar el catalán? Pero por supuesto que en Galicia se estudia en gallego y en castellano y yo quiero que en Cataluña los chavales también estudien las dos lenguas porque el problema de Cataluña no es saber catalán o saber castellano el problema de Cataluña es saber inglés como el resto del problema de los ciudadanos porque el siguiente voy a seguir viniendo por esta tierra y el hecho de decir nuestra candidata al Parlamento Europeo que encabeza la delegación española es una catalana es una clarísima apuesta por Cataluña. Muchísimas gracias. Gracias. Fins al proper programa. Adéu-siau. 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 Gracias.